Corrupción a la vista, a ver si podemos bajar un poquito la cortina. Corrupción a la vista, está podrida la manzana, está podrido el cajón. Me parece, siento que, a ver, ¿por qué una manzana podrida hace que se pudran las demás? Porque una manzana podrida desprende gas etileno, ¿estamos de acuerdo? Ese gas es una hormona vegetal que se libera durante el proceso de maduración de las frutas. Entonces, las manzanas que están alrededor reciben ese gas etileno y se pudren también. ¿Qué hay que hacer cuando se detecta una manzana que está podrida? Hay que tirarla inmediatamente a la basura. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que están tirando muchas manzanas podridas a la basura y nadie revisa el cajón. Nadie. Comencemos por el escándalo este de los sobreprecios de alimentos que iba a comprar el Ministerio de Desarrollo Social. El AlimentosGate. 574 millones de pesos, un sobreprecio promedio del 37%. Aceite, arroz, azúcar, fideos, etc. ¿Qué hizo el gobierno? Dijo que había una manzana podrida llamado Gonzalo Calvo. Ahí lo tenés, está todo en verde y había un perejil. Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Política Social. Entonces, echaron a Calvo y a 14 manzanitas funcionarios que respondían a él. ¿Se investigó el cajón? No. ¿Se investigó para arriba? No. ¿Se investigó la estructura? No. ¿Podía no saber el ministro lo que estaba pasando? Bueno, él jura que no lo sabía. Daniel Arroyo, fíjate, afirmó que no pensó en renunciar y pide que avance en la investigación. ¡Wow! Sigamos. A ver. El escándalo del sobreprecio en la compra de barbijos en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Tema 2, si querés. Cajón 2. El gobierno porteño estuvo muy cerca de comprar 1.600 barbijos. ¿No? Estamos de acuerdo. Por un precio unitario de 3.000 pesos. Bueno, ¿qué hicieron? Dieron marcha atrás, muy bien, y dijeron que había una manzana podrida llamada Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud. Pobrecito, la ligó el señor Montovio. Va, pobrecito, no. La liga siempre uno. Lo mismo pasó con el sobreprecio en el contrato que se iba a firmar con el Hotel Midas para albergar pacientes con síntomas de coronavirus. El gobierno de la ciudad estuvo a punto de pagar 5 palos, 5.400.000 pesos, una empresa que integra la media hermana de Rodríguez Larreta, Jimena Valarino Alfaro Díaz Salverdi. Muchos apellidos. ¿Qué hicieron? Dieron marcha atrás y dijeron que había una manzana podrida llamada Gonzalo Robredo, presidente del ente de turismo del gobierno de la ciudad. Siempre hay una manzana podrida. Si investigó el cajón, no. Si investigó para arriba, no. Si investigó la estructura, no. ¿A qué me refiero con la estructura que nunca se toca? Tanto la contratación del hotel como los barbijos caros hay un punto en común y es este hombre. Un señor llamado Ignacio Sáenz Valiente, ayer lo hablábamos en el pase con Feynman. Por un lado este abogado de apellido ilustre, ¿no? Aparece como director de Midas, el hotel. Por el otro aparece como dueño de Green Salud Sociedad Anónima, la empresa que iba a vender los barbijos con sobreprecios. Ambas firmas, Midas y Green Salud, están registradas en el mismo domicilio fiscal, Avenida Santa Fe 765. Esa dirección, mirá qué casualidad, coincide con una docena de empresas, todas bajo la denominación Green, todas de Sáenz Valiente. Un dato más, ¿quién fue accionista de una de las empresas de Sáenz Valiente? El señor Rodrigo Miguel, hermano del jefe de gabinete Felipe Miguel. Consultado por nosotros, hoy hablamos con Felipe Miguel, él dice que ni él ni su hermano tienen nada que ver con el doctor Sáenz Valiente y no tienen nada que ver con la compra de barbijos ni el hotel. Pero vuelvo al punto, ¿se investiga la corrupción estructural en la Argentina alguna vez? ¿Se investiga el cajón o solamente se tira a la basura alguna manzanita podrida para hacer de cuenta que hubo una limpieza? Yo siento esto, ¿son renuncias para la agilada? ¿Son los famosos perejiles? ¿Se cortan algunas cabezas para que baje la espuma un poco y después seguimos? Fijate esto, Ricardo Jaime, el Jaime Geit. ¿Quién pidió liberar al secretario de Transporte, Néstor y Cristina, que finalmente se queda en cana como corresponde? Gracias a Dios hubo sentido común por parte de la Cámara de Casación. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. O sea, el gobierno pidiendo liberar a un delincuente confeso que está preso por robar pruebas de un allanamiento, haber admitido cobrar coimas a empresarios del transporte, un chorro. Comprar trenes chatarra a España y a Portugal, la tragedia de Once, un verdadero delincuente. ¿Qué dijeron desde el Ministerio de Justicia? Yo no, no sabía nada. Se cortó solo Pietragala. Ni idea. De vuelta, entregaron una manzana podrida. ¿Cómo está esto de la manzana podrida, no? Para salvar el cajón. Fijate, sin embargo, hoy cuenta el diario La Nación, es interesante, Pietragala, Alberto Fernández le pidió explicaciones, pero lo respaldó. El presidente hizo saber que respaldaba la actuación del funcionario. O sea, respaldaba que pida liberar al señor Jaime. Fijate esto, ¿no? Está bueno que el gobierno respalde la liberación de un corrupto. Ponelo, dale play. Que al mismo tiempo es uno de los principales responsables del asesinato de 52 personas. Esto es de Jaime, era de Jaime. Mirá qué bueno. Está bueno que el gobierno respalde la liberación de un tipo que recibía como coima el alquiler de un piso en Avenida del Libertador y que después se terminó mudando a Puerto Madero. O que como secretario de Transporte ligó semejante lancha, semejante yate. Estamos hablando de un yate. Ponelo, ponelo. Me gusta bien grande. Con baño en suite, con freezer, con parrilla. Este era el yate de Jaime. Otras prestaciones de lujo. Todo con nuestra plata. Todo con la plata de los subsidios que tenía que ir a el Sarmiento para que no choque. Pero no, el señor prefería comprarse esta lanchita con la plata nuestra. Esto es Jaime. Esto que ven es Ricardo Jaime. Y esto lo avaló el gobierno actual y a mí me duele un montón. Que la Secretaría de Derechos Humanos diga, bueno, como Jaime está complicado de salud, que recupere su libertad. Mirá qué lindo, divino la verdad. Jaime está condenado a ocho años de prisión y debería estar detenido hasta el 4 de octubre de 2026. Sin embargo, insisto, la Secretaría de Derechos Humanos, no sé cuáles los derechos humanos de los chorros, lo quiere afuera ahora. ¿Por qué siento que en la Argentina siguen apareciendo manzanitas podridas, pero nunca nos metemos con el cajón, con la estructura, con las cabezas, con la corona? Con la corona. Tal vez la respuesta sea que el poder compra impunidad. Ahora, fíjate hablando de impunidad, la misma impunidad que siente el gobernador de La Rioja para decir estupideces, barbaridades. Ya no se trata de aquel furcio cuando se quejó, ¿se acuerdan? Porque los cabaretes estaban cerrados y había que abrirlos. Ahora, perfectamente consciente de la gravedad de lo que dijo en sus palabras, culpó el gobernador a los médicos por contagiarse coronavirus, e incluso los tildó de irresponsables. Escucha. El general mandando al frente a sus soldados, ¿no? En el barrio dirían una actitud bien de botón, bien de botón. Pero más allá de la burrada conceptual de responsabilizar a los médicos por contagiarse, yo me pregunto si el gobernador Quintela está cumpliendo con el deber de gobierno que tiene de garantizar que no falten equipos de protección para los trabajadores de la salud de su provincia, ¿no? A esto me refiero cuando digo que el poder te quema la cabeza. No lo digo por Quintela, lo digo en general. El poder, cuando no estás bien ubicado, te mata la cabeza, decís cualquier cosa. Muchas veces te subís a un caballo imaginario y te creés a Alejandro Magno cuando no lo sos. ¿Acaso el gran problema de la Argentina, insisto, se llama impunidad? Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos.